Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más, bienvenidos a Dream Team y esta vez tenemos la nueva actualización, así que vamos a ver rápidamente qué es lo que trae esta nueva actualización. Se me olvidó, ya cubre los regalos que nos dieron, pero entre ellos estaban 21 Dream Balls, tickets, entrenadores y otras cosillas más por ahí. Pero bueno, esto es la Dream Cup, compartir y darle like, la celebración de compartir y darle like. Pueden ir al sitio oficial desde aquí para ver qué fue lo que, las recompensas que nos ganamos realmente y pues eso es todo por este rubro. Y luego viene el nuevo, los nuevos eventos, los nuevos eventos que se vienen que es el de, el entrenamiento. ¿De acuerdo? El entrenamiento, entonces este, el genio con el tiempo prestado, Jun Mizugi de Musashi de Middle School de la secundaria. Derrota poderos equipos, rivales, para obtener la medalla del conocimiento de este muchacho. Y ahorita, ahorita vamos a ir a ver, ¿de acuerdo? Entonces, este, tenemos el campamento de entrenamiento, donde van a dar balones negros. Eh, ahorita vamos a ir a la tienda para verlos todos, porque aquí no, no dicen todos exactamente. Así que ahorita los vamos a ir a ver. Eh, solamente se pueden utilizar en este evento estas medallas, ya lo saben. Eh, para los que no, este, este evento, eh, suele salir cada mes, cada mes y medio más o menos. Y incluye balones, este, negros para varios jugadores, diferentes jugadores, que solamente son específicos para ellos, ¿de acuerdo? Si no lo tienen, si no tienen a los jugadores, yo recomiendo que aún así vayan por esos balones, porque no saben si en algún momento en el futuro les puedan salir, ¿de acuerdo? Eh, eh, tienen, aquí les pueden ir directo a la historia, así que si quieren hacerlo, adelante. El periodo es del 11, eh, del 11 de enero al 17 de enero. Y del, eh, 18 de enero al 31 de enero. Eh, la vez pasada lo había comentado, eh, arriba decía 24. Eh, me parece que se habían equivocado, entonces ahorita ya lo pusieron bien, al 31, entonces, ahí está. Eh, la primera parte del primero al 17 y la segunda parte del 18 al 31. Eh, aquí, este, dice la primera, la primera parte, que es, este, Tsubasa, eh, Gensu, Schneider, Natureza, Ryoma, pero todavía faltan más jugadores, ahorita los vamos a ir a ver, ¿de acuerdo? Eh, en la segunda parte viene Hyuga, eh, Santana, Napoleón, eh, Müller, Yusso Morisaki, carambas. Sí, enseña un poquito de amor a este, Jim Hernández, pero bueno, ya ni modo. Eh, Ability Limit Break cambiaron los, este, jugadores. Estos no sé cuáles sean realmente porque, vamos a ver. Si aquí, ah, no, no dice nada. No, aquí no, 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 no nos dice, este, quiénes son los jugadores, eh, que cambiaron. No, aquí no dice nada. Este, y no puedo verlos ahorita, al menos los que son del día de hoy no puedo verlos, porque ya hice el Limit Break de, eh, eh, del día de hoy. Lo que sería el Limit Break verde, ¿de acuerdo? Entonces, este, lo estaríamos repasando, yo creo que el fin de semana, cuando, eh, salgan todos y podamos verlos todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos quedamos hasta el final. De hecho, creo que era la última, la última noticia, ¿sí? Entonces, vamos a regresar. Y el banner, el banner que viene con dos jugadores nuevos, eh, Jun Mizugi, que me, wow, no creí tanto odio, caray, entre ustedes, carambas. Eh, no es de que, eh, no sepa hablar inglés, es, no me estoy justificando, por cierto, es de que está mal redactado, eh, la habilidad pasiva de este muchacho, de Jun Mizugi, en, en inglés. Cuando está, cuando juega como sustituto. Eh, en español, eh, si viene muy claro que es cuando entra de cambio. Aquí nada más dice cuando juega como sustituto. Entonces, eh, es un pequeño detalle nada más. De hecho, yo de varios youtubers también que veo de inglés, tenían esa misma duda. Eh, pero ya en español se corrige, pues bueno, se traduce bastante, bastante bien. Entonces, está mal redactado nada más la de, la del inglés. Y ya muchos ahí me dijeron en los comentarios, muchas gracias, si lo leí. Eh, gracias. Entonces, no tienen que ser tan duros, tampoco, eh. No sean tan duros, carambas. Tenemos a Jun Mizugi aquí, en el Step Up. Eh, y Franchester, ¿de acuerdo? Eh, tiene un tiro, ahorita vamos a verlo bien, completo, ya en, en su estadística. En sus estadísticas, pero aquí lo tenemos, el Overworld, por así decirlo. Eh, 19 mil, 15 mil y 17 mil en las estadísticas que tiene este Jun Mizugi. Y, eh, su pasiva, bueno, ahorita vamos a verlo todo, ¿de acuerdo? Ahí están sus, este, habilidades, este, escondidas. Y también tenemos a Franchester, azul, eh, muy muy bueno. ¿De acuerdo? Es un gacha de, eh, Step Up. Y, pues, este, vamos a verlos de volada aquí. Eh, en el álbum, porque es mejor ver las estadísticas completas. A ver, nada más, eh, parte por parte, ¿de acuerdo? Vamos con Jun Mizugi. Y, eh, hasta abajo. Vamos a ver primero al normal, como siempre lo hacemos. Jun Mizugi normal. Y luego vamos a ver al de evolución latente. 18 mil, 998. Vamos a cerrarlo en 19 mil por comodidad, nada más. En el tiro tiene 7 mil y en el drive 6 mil, caray. Pase también 6 mil, puede ser delantero o, eh, medio ofensivo rojo. Uno más para los japoneses rojo, rojos, va a estar bastante, bastante fuerte. Porque este muchacho puede entrar desde el primer tiempo y no va a haber gran diferencia, eh. No va a haber gran diferencia, eh, con ese 20% que le va, bueno, eh, con los otros jugadores. Si entra de cambio se vuelve una bestia este muchacho, eh. En el físico tiene velocidad 5 mil, eh, debajo del promedio. 6 mil, bastante bien. Y en la técnica, 5 mil 696. 5 mil 700 por comodidad. Eh, llega en el tiro hasta 10 mil solito. Sin el 20% del boost. Eh, ahora si le ponemos el 20%, eh, bueno, ya sumándole el, el poder, eh, y al ataque. Que serían 10 mil, serían 10 mil 200, caray. 10 mil 200 en el tiro, caray. Bastante, bastante bien. ¿Qué es lo malo? No tiene tiro. No tiene un tiro raso, desafortunadamente. Entonces, es, es como para tenerlo como delantero. Y la verdad, si tienen, este, un equipo japonés. Deberían tener a Kojiro Hyuga. Y tal vez a, Shunita como delanteros. O tal vez por ahí un Tsubasa delantero. No lo sé. Eh, pero este muchacho, la verdad, no entraría en los, eh, al menos en un equipo japonés bueno. Que estuviera el 45% los japoneses. Me parece que este no entraría como delantero. Entraría más como, eh, medio. Pero, al ser un cambio, ahí es donde puedes aprovechar también. Eh, en el pase tiene 5 mil 900, 6 mil, insisto. Eh, entonces es bastante bueno. Le podrían pasar un pase. Eh, también le podrían pasar el Tap Diving Volley del Jun Mizugi. Que es del, de la misma. Es el mismo Mizugi que este. Eh, al menos de la escuela me refiero. Eh, de la época. Entonces, está bastante bien. Entonces, eh, vamos a ver estas otras estadísticas. 7 mil en el tiro. 6 mil en el poder. Eh, dribble 6 mil y pase 6 mil. Eh, velocidad 5 mil. Eh, técnica 5 mil 600. 5 mil 700. Eh, la defensa no nos vamos a fijar. Porque, la verdad, realmente no es para defender este muchacho. Así que, vamos a ver. Ahora, ¿cuánto sube? No sube mucho. Sube 100 puntos en cada estadística. Lo estaba cerrando en 6 mil. Sigo cerrándolo en 6 mil en el dribble, en el pase. Eh, en la velocidad sube 200 puntos. Eso sí. Eh, poder sube 200 puntos. En el tiro también sube unos 160 puntos. Entonces, no está nada mal, la verdad, eh. Eh, igual se va hasta 12 mil puntos. La estamina, eso sí, crece demasiado. Creo que son 100 puntos. Y 100 puntos de estamina para John Misugi. Son demasiados, la verdad, eh. Eh, la habilidad de equipo. Eh, no cambia. Sigue siendo 15% para los medios ofensivos. O 10% para los japoneses. Que está bastante, bastante bien. Eh, sería lo que Yubikura hizo. Eh, con los azules. Me parece 15% a los medios ofensivos. Y 10% a los azules. Esta vez nada más va a ser 15% eh, a los ofensivos. O 10% a los japoneses. Entonces, eh, me van a decir que este Matsuyama. También lo hace. Pero no, Matsuyama es mejor todavía. Porque le da a medios ofensivos. Y a la contención también. Entonces, este no está nada mal realmente. No está nada mal para ser un equipo japonés. Si tienen un equipo japonés. Y no tienen el 45%. Tienen el 30% y les falta el otro 15%. Podría ser este por mientras. Eh, gustaría. Tres, tal vez cuatro, eh, jugadores. Al 15% y el resto a los 10%. Entonces, no está nada mal. Eh, y la pasiva, insisto. Eh, mal redactada. Aquí realmente es lo que yo pienso. Eh, más 20% cuando entra de cambio. Eh, ese 20% insisto va a ser muy fuerte. Desafortunadamente no tiene un drible. Ni tampoco tiene un tiro raso. Pero se lo podemos pasar. El tap diving volley. Y también este, el magnificent footwork. Eh, lo que sería, eh. Eh, no me acuerdo cómo se llama en español, la verdad, eh. Dribble magnífico, creo. No, no estoy seguro. Baile, baile, baile magnífico o algo así. Eh, y el tap diving volley. Que insisto, lo trae este jugador también. Jun Misugi de la misma época, caray. Ahorita se los muestro también. Y vamos con las habilidades latentes. Las, eh, la habilidad escondida. Eh, en el terreno llanero, caray. Eh, no es afectado. Puede jugar en el llano sin problemas. Eh, objetivos. Más 2% para todos los, este, de middle school. Todos los de secundaria, más 2%. La verdad, eh, no creo que sea muy, muy efectiva esta, esta habilidad. Eh, muchos de... Si tienen un equipo japonés, no lo van a hacer del middle school. Porque hay muy poquitos jugadores, realmente. Eh, quizás, este, Nambasa. Eh, el Yusou Morisaki, de hecho. No es cierto, Ken Wakashimazu del, de, en línea. Eh, Kojiro Hyuga también tiene, pero no es bueno. Takeshi Saguada, sí, la verdad, sí. Él sí, eh, se beneficiaría mucho de este. Eh, pero no hay mucho de donde elegir. Entonces, esta habilidad, como que siento que sale sobrando, pero bueno. Eh, recuperación, eh, decrece su... Tiempo de parálisis, eh, de parálisis por un 80%. Entonces, se levanta más rápido a la hora de hacer un enfrentamiento. Eh, no está, no está mal, la verdad. No está mal. Para que se gaste toda la estamina de Jun Misugi. Ah, insisto. Eh, ese 20% está bastante bien. Y también, sí, podrían utilizarlo como delantero, abusando de un delantero en particular, nada más. Si tienen un delantero que sea, bueno, una, una formación que tenga dos delanteros. Podrían atraer a Kojiro Hyuga y a Shunita, que son Dream Fest. Eh, y Nita, al ser el más débil, por así decirlo, de los dos. Eh, podrían abusar de él tirando, 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 nada más para cansar al portero. Y ya cuando se le acabe la estamina, en el segundo tiempo meten a este muchacho para finiquitar al portero. Mientras que Hyuga hace los tiros también por si le llegan a caer. Eh, también lo pueden cansar. O sea, cualquiera de sus dos delanteros, cansar a sus, este, a sus porteros. O cansar más bien a su delantero, a uno solo, y poder hacer el cambio después. Entonces, esta habilidad está bastante bien. Eh, para, a la hora de ser delantero este Jun Misugi. Entonces, Intenten jugar de, de varias maneras con este muchacho. ¿De acuerdo? Si es que lo tiene. Eh, ahora si regresamos con esto. Eh, 20% de, de, déjenme leerlo ahora si bien, porque, eh, la vez pasada bloqueaba el bloqueo, caray. Esta vez, vamos a ver. Randomly block what special skill of your matchup opponent, 20% chance to activate. Está bien, ahora si. Eh, 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 bloquea al hacer una habilidad especial cuando te enfrentas con un oponente, el 20% de que se active. Entonces, bloquea una habilidad, 20% de que se active, no es mucho, pero bueno. Eh, es algo, caray, es algo. No está mal. Y, eh, los oponentes, menos 2% cuando no son japoneses. Esta sí va a ser bastante útil. Esta sí es muy, muy buena. Ese 2% empieza a contrarrestar el, el 2% que, que le dan los europeos. Porque hay 3 jugadores que dan, eh, más, 2% a los europeos. Eh, eso ya los hace bastante poderosos. Son 6%, si tienen a los 3, 6%. Si tienen, este, a, bueno, es bastante fuerte. Entonces, este empieza a contrarrestar ese tipo de buffs que tienen los demás, este, equipos. Y está bastante bien. Especialmente porque es directamente para no japoneses. Eh, entonces está bastante bien. Eh, desafortunadamente, si te enfrentas con un equipo japonés que, una vez más, digo, desafortunadamente, el 60, 70% de los equipos que hay ahí afuera son japoneses. Son japoneses. Entonces, este, ese, ese menos 2% quizás no sea tan útil. Pero, eh, si te llegan a enfrentar contra un equipo como el mío, que es europeo, va a ser bastante, bastante duro para, un golpe bastante duro para el, para el equipo europeo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, calificación. Yo le pondría a este muchacho un 6 cuando está, eh, en el primer tiempo. Y un 8 cuando entra de cambio. Un 8 cuando entra de cambio. Eh, insisto, eh, 6 sin, 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 sin darle las, eh, habilidades. Por ejemplo, el Tap Diving Body o el Magnificent Footwork. Eh, un 6. Si les ponen esas, yo creo que lo subiría a 7 y de cambio lo subiría a 9. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver dónde pueden conseguir ese, esa habilidad, como les decía. ¿Dónde estás? El Magnificent Footwork puede ser, lo, gracias, lo puedes sacar de este muchacho. También tiene el Team Play Tackle, nivel S, entonces está bastante bien. Tiene el Drive Shot, también nivel A. Puede subir el nivel A también, ¿por qué no? Eh, y el, es esto, cualquiera de estos dos. Uy, cualquiera, este o este. De aquí pueden sacar el, eh, Tap Diving Body. Bastante, bastante bueno. Eh, no es muy fuerte, pero, este, es un tiro ese que les puede ayudar bastante. Si se dan cuenta, este Jun Misugi no es, no es muy bueno que digamos. Así que, eh, pues, matarlo no, no sería, eh, gran problema. Además, le pueden quitar el Overhead Kick y potenciar al, al que tiene ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por parte de Jun Misugi, vamos a ver a este Franz Shesta. ¿Dónde estás, Franz? No sé si voy a tirar por este muchacho, la verdad, porque mi equipo es azul. Y, la verdad, estaba pensando en tirar por el, por el muchacho de acá, de hecho. Pero ahora que lo, lo vi bien y dije, no, creo que no me conviene. En el pase 6,400, 5,600 en la técnica. Eh, y tiene un tiro, caray, no tiene un buen pase. Así que, eh, comparándolo con el de acá, con el nuevo, ahorita vamos a ver. No hay ningún otro azul, de hecho, no hay ningún otro Shester azul. No, no hay. Este muchacho tiene 7,411 en el pase. Perfecto para los europeos, porque no tienen mucho de dónde elegir para un movedor de balones, caray. Eh, Franz Shester sería el mejorcito de todos. No estoy 100% seguro, pero me parece que el mejor movedor de pelota es Franz Shester. Eh, tal vez Pierre. Eh, en los azules, este... Pues Pierre no es el mejor, realmente. El mejor movedor. Es una, una forma muy, es un jugador muy bueno, realmente. Eh, combinado con Napoleón es así. Pero fuera de eso, no recuerdo ningún otro movedor de balones que sea europeo. Tal vez este Crawford, pero ni eso, la verdad, eh. No creo, Crawford lo veo más como ofensivo. Bueno, aquí tenemos a Franz Shester, eh, eh, ofensivo, eh, medio ofensivo, bastante bueno. Dribble 5500, tiro 5200, no lo queremos para tirar, lo queremos para armar el juego, que tiene 7411. La intercepción sigue siendo muy buena, la verdad. Eh, no es el mejor, pero para ser una M puede, eh, robar balones, de acuerdo. Eh, 5000 en la velocidad, poder 4800. Insisto, no lo vamos a necesitar para bloqueo ni para el tiro. Y la técnica 6824 resulta ser mejor que este Junisugi realmente, eh, comparándolo en la estadística, en su mejor estadística, de acuerdo, nada más. Eh, llega hasta 10800 su pase, no es nada mal, no es nada, no está nada mal. Obviamente hay mejores, pero, eh, para ser europeo azul no está nada mal, de acuerdo. Tiene un gran pase, el gran jumping pass. Eh, de hecho, creo que el mejor pase me parece que es el pase invisible de Pascal, de Victorino, de Pascal. No me acuerdo cuál de los dos que lo tiene, creo que es de Pascal. Eh, pase invisible, está bastante bien. Este gran jumping pass no se queda atrás, tampoco, es bastante, bastante bueno. Eh, la habilidad de equipo, igual que la de este Junisugi, eh, ofensivos más 15%, eh, medio ofensivos, perdón, medios ofensivos más 15% y europeos más 10%. Entonces, eh, no está nada mal, igual para potenciar a su equipo europeo. Eh, si tienen, este, de varios colores, no está nada mal. Eh, yo realmente no utilizaría esta habilidad de equipo, no me sirve. Eh, tengo ya el bastante bien, bastante fuerte de mi equipo. Quizás, no, quizás sí lo utilice, de hecho, si es que me llega a salir, porque tengo por ahí un 10% nada más de europeos. Entonces, este, este 5% estaría aumentando aún más a mis medios, caray. Entonces, no estaría nada mal que me saliera este muchacho. No sé si vaya a tirar por él, de hecho. Tiene el High Baller, que este está bastante, bastante bien, perfectamente bien. Este muchacho, Shester, va combinado perfectamente bien con Morientes, carambas. Morientes porque es un, eh, cabeceador bastante fuerte de, es balones altos, este muchacho Morientes. Estos dos tienen que ir juntos en el, en el campo. Eh, como ser, como es un muy buen pasador este muchacho, también, eh, los balones que, que le haya llegado a cualquier jugador adelante, siempre le van a llegar, lo más seguro. A menos de que se enfrenten contra, obviamente, un Pascal, un Kals, este, una Tureza, de hecho. Eh, podrían tener problemas a la hora de, de armar su juego, ¿de acuerdo? Pero es bastante bien, está bastante bien. Eh, tiene el Straight Tackle, eh, tiene una barrida por ahí. Eh, realmente yo se la quitaría. Eh, no tiene muy buena barrida. Le ponería la intercepción, que es de, del de cofre. Eh, tiene el Quick Step, también, entonces, este, en el drible no se queda atrás, tampoco. 5.500, eh, no es el mejor, obviamente, pero, podrían utilizarlo. Eh, podrían pasarle la intercepción de este muchacho. Eh, era de regalo este, este, este tipo. Ah, no, este no tiene el intercepción. ¿Qué me haces ahí? Eh, este, aquí es donde pudo aprovechar, de hecho. Perdón, perdónenme. La intercepción la tiene este muchacho. Bueno, aquí es donde pudo aprovechar, que tengo como 4 o 5 de estos, eh, Franz Shesters. Pero, vean que el pase no es muy bueno, 5.600, eh. La técnica sí, pero en el pase no es muy bueno. Entonces, este, podría sacar a Franz Shester por fin de aquí. Y como tengo como 4 o 5 de estos muchachos, le puedo quitar la intercepción magnífica. Y pasársela a ese, eh, azul. ¿De acuerdo? También, de hecho, eh, si ya farmearon, por así decirlo, a Franz Shester de, de, de este tipo. Yo tengo a 2 de estos. Eh, o al menos tenía 2. Eh, uno, uno le pasé el High Speed Truck Ball al otro, eh, Shester Rojo. Y, si ustedes hicieron lo mismo y empezaron a farmearle el pase, lo que pueden hacer es darle este pase, eh, con la remoción de la, de la secundaria. De la habilidad secundaria que estoy seguro le deberían haber puesto a otro Shester y pasársela a este otro, ¿de acuerdo? También tiene, eh, un tiro, pero realmente este muchacho lo veo más como para armar el juego, más que para tirar. Eh, la intercepción sería muy bien que se la pusieran. Y también, este, ¿qué más? No, me parece que no se le puede hacer nada más a este muchacho. Eh, tiene pase, tiene drible, tiene, eh, intercepción, tiene la barrida. De hecho, por ahí también debe de estar, acá estás, la barrida AX. Entonces, se la podrían poner también, yo la tengo, de hecho, quizás se la ponga. Eh, y podrían completar fácilmente sus 5 habilidades, eh, pase drible, eh, intercepción tacleada y, eh, si tienen por ahí una combinación germánica, perfecto, caray. Eh, podría ser para una pared, carambas. Entonces, este Chester, eh, de calificación le pondría un 8, la verdad. Un 8 no es el mejor, obviamente las calificaciones altas se las merecen los Dreamfest o jugadores que son excelentes en lo que, en lo que hacen. Por ejemplo, este en el pase es muy bueno, la verdad, le ponen un 8.5, la verdad, eh. Y el pase es mejor que el, que el otro que tiene el, el verde, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es en cuanto a Franz Chester y ahora sí, vámonos, vámonos a la tienda, eh, porque ahí vamos a ver realmente qué es lo que realmente están vendiendo en los balones, caray. Porque ahí nada más nos pusieron unos cuantos y aquí están todos, Natureza, Hiroshigito, Ryomahino, Stefan Levin, El Cidpierre, Shunita, Singaprest Bunak, Kohansha Schneider, Aoi Shingo, Taro Misaki, Osora Tsubasa, Genso Wakabayashi, Ken Wakashimazu y Ricardo Espadas, caray. Entonces, son bastantes, para los que tienen a Ricardo Espadas de portero y también a Ricardo Espadas de delantero, recomiendo que esta espada sea para el delantero, Ken Wakashimazu, obviamente, el, en sus técnicas ese, Genso Wakabayashi, nada que decir, también ahí, los que tienen ya en ese 99 a Genso Wakabayashi, empiezan a, a, a dárselos a otro, a otro Wakabayashi, porque, el, los rumores que todos dicen que llevamos como un mes, dos meses con Genso Azul, este, obviamente en algún momento, va a llegar un Genso Azul, y este, pero ya ha tardado demasiado, así que, si sale, ya no cuenta que los rumores, los rumores, eh, porque los rumores vienen como de hace dos meses, eh, Subasa Osora, ah, tenemos demasiados Subasas, Taro Misaki, se los recomiendo para el pase, eh, o si tienen al Dream Fest, ah, en el tiro, podría ser, no hay balones, este, negros, eh, SR ahora, eh, eso sí, así que, tengan cuidado con eso, Natureza, en el tiro, eh, si tienen al Dream Fest, en el tiro, Hiroshigito, si no tienen, este, a ningún Hiroshigito, el verde de cofre, le pueden dar estos balones, muy, muy bueno, yo imagino, obviamente, al Dream Fest, Levin, Dream Fest, Pierre, eh, no, ahí depende de a quien tengan, caray, porque si tienen al Pierre rojo, de, de Francia, eh, en, en ese pase, eh, la verdad, vale la pena, eh, subírselo, o si también tienen el del tiro, caray, me parece que es un Pierre verde, que tiene tiro, el Slider Cannon Shot, también podría ser, Shunita, en el tiro, obviamente, Singaprest Bunak, eh, ahí, podría variar, eh, Schneider, en el tiro, obviamente, para el Dream Fest, o en mi caso, para el Matagensos, Aoi Shingo, eh, para el Arrobescheta Continua, entonces, ahí tienen, este, donde le podrían poner, este, los balones, de acuerdo, eh, son tres por cada uno, cien, este, medallitas, las consiguen rápido, si es que su, su federación, es bastante activa, si no lo es, van a tardar, bastante, de acuerdo, eh, el elemento, todavía no lo termino, nada más, recuerden que nada más es, un, un, este, escenario, es una Dream Ball, de hecho, entonces, este, no es difícil, pueden hacerlo, eh, varias veces ustedes, pero, eh, recomiendo que lo hagan, eh, con su federación, aquí está, el, Limit Break, no lo podemos ver, desafortunadamente, porque, insisto, ya lo hice, no nos muestra, que jugadores, podemos utilizar, este, lo vamos a ver, en un video diferente, eh, no sé, que es lo que traiga, realmente, no lo he abierto, ni nada, pero, lo vamos a ver, en otro video, que va a ser, especialmente, nada más, para Evolución Latente, insisto, ya está, la, la, este, eh, la lista de reproducción, de Evolución Latente, por si tienen, este, alguna duda, de cómo pasar, algún, este, personaje, o algo, por el estilo, ahí están las recomendaciones, eh, también el tutorial de Evolución Latente, ahí está la, la lista de reproducción, y, eh, me parece, que eso sería todo, por la, actualización, del día de hoy, eh, ya no hay, misiones de evento, ya no las hay, se acabaron, y, para los que se preguntaban, cuánto tiempo llevo jugando, llevo jugando, 369 días, uy, ya pasamos el año, jejeje, entonces, eso sería todo, ahora sí, ahí están los jugadores, y, para terminar, no pensaba tirar, pero, pues, por qué no, vamos a ver, eh, unas 30 Dream Balls aquí, carambas, ah, miren, tengo estos tickets, pero esos los tiramos en vivo, les parece, esta sí, vamos a tirarla de una vez, vamos a ver, dudo que me salga, Fran Shester, si ves el Fran Shester, aquí ya, dejo de tirar, realmente, no, no me interesa, pero vamos a ver, vamos a ver, no hay nada, estos últimos banners, me han tratado bien mal, caray, eh, ah, ya no me emociono, cuando salen las barras, eh, créanme, no, 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 esto, esto, esto es falso, caray, sí, 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 lo sabía, sí, me engañan nada más, caray, ya no juegan con mis sentimientos, ya no pueden jugar con mis sentimientos, carambas, no, no me salió nada, bueno, salió Fran Shester, caray, y es azul, jajaja, bueno, entonces, este, hasta aquí vamos a dejar el video, espero les haya gustado, eh, dejen su like, si es que les gustó el video, eh, comenten que les salió, que esperan, eh, si se les hace, eh, bueno este Jun Misugi, a quien prefieren, a Jun Misugi o a Fran Shester, de acuerdo, por mi parte sería todo, eh, yo me despido, y pues hasta luego, échale ganas.